En esta temporada, en donde las familias se preparan para adornar sus hogares y colocar el tradicional nacimiento, es común la adquisición de especies silvestres como el musgo, el cual es comercializado en los centros de abasto. Sin embargo, su extracción es ilegal y muy poca gente lo sabe. Biólogos en el estado indicaron que estas plantas, que son saqueadas del medio silvestre, funcionan como esponjas captadoras de agua y al ser arrancadas, impacta de manera negativa, pues los manantiales ya no reciben la misma cantidad de agua que se necesita y en un caso extremo, no se tendría agua para el consumo humano ni para el cultivo de los productos agrícolas. Ese daño que hacemos a los ecosistemas realmente es grave y no lo hemos dimensionado así. Hay tradiciones en las que se extraen flores y la capacidad de carga del ecosistema natural es ampliamente rebasada y pues de seguir a ese ritmo pues vamos a extinguir el recurso. Asimismo, enfatizaron que para recuperar estas especies se tarda de 5 hasta 15 años, sin embargo, otras especies como las bromelias, las cuales también son saqueadas, necesitan más años para volver a florecer. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.